Y bueno, por acá tenemos la mesita, que por ahí medio la arreglamos. ¿Para qué? Para poner nuestro pesebre, o sea, el nacimiento. Pero ya saben, mi nacimiento, mi manera, ¿ya? Aquí compré estas cositas, no sé cómo es que se llama, el césped. Bueno, ahí lo compré como para medio disimularlo. Y le puse este mantelito, ¿ya? Miren qué tal, cómo está quedando. Ahí. Y dicen que todas las cosas hechas con amor, te salen muy bien. Y miren cómo está quedando todo, ¿ya? Entonces le vamos a regar esto bonito por aquí, para poner nuestro nacimiento, ¿ya? Vamos a poner toda la decoración, los adornitos que tenemos, los únicos que tenemos. Y por ahí que hemos comprado otro, ¿ya? Ya vean el cambio. Porque es el nacimiento de Jesús y ahí está la Virgen María, José y todos los que les traían regalitos a nuestro Señor Jesús cuando nació. Hay muchos que no saben las historias, no se empapan. Hay que traer tesoros. Ellos traían tesoros, regalos para el niño Dios. Bueno, hijos, créanme lo que estoy cansadita, pero todavía nos falta el comedor y la cocina. Así que, vamos a la obra. Vamos, vamos, con amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, aquí ya le estamos nosotros decorando la cocina. A la negrita del sabor, porque su cocina también debe estar navideña, ¿sí o qué? ¿No? Entonces, estamos aquí contribuyendo porque ya no hay que dejarla hacer tantas cosas de mi mami, porque ya está cansadita y ya nos toca a nosotros. Erick, ¿qué tal? ¿Cómo vas por ahí? Ahí voy, ahí voy. Ahí estamos, chicos. Lo importante es que lo estamos haciendo con amor, porque hay que celebrar la Navidad y el fin de año bien, con la casa navideña. Y miren cómo está quedando, le estamos haciendo un doblete por acá para que la cocina, la negrita, el sabor quede súper navideña. Y pueda cocinar pronto esas recetas navideñas, porque que ustedes quisieran ver ese pollito hornado, esa ensalada rusa. Esa pierna de chancho. ¡Qué rico! Entonces, hay que darle lo mejor para ustedes. ¿Y qué más que una cocina navideña, no? ¿Qué más que una cocina navideña, no? Con amor, todo se puede y todo se soluciona y todo se arregla. Y quedó bonito el cel de la negrita del sabor. Ahora sí, quiero un vaso de cocoa. Ay, no, un vaso ya bonito, tomate, más saludable. ¡Familia! Ya debemos tirar la toalla, ya no íbamos más. La verdad que esto sí es cansado. Es tedioso. Miren, pero la verdad que más lindo, porque esta Navidad es diferente. Siempre las Navidades deben ser diferentes, deben haber cambios. La verdad que antes no teníamos ni para un árbol, ni para comprar tantas cosas navideñas. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y miren cómo, miren esta lindura de árbol. Miren este... Mi nacimiento ha hecho de mi manera, ya. No es la... Ay, el mega, pero bueno, lo hice con mucho amor. Humildemente. Siempre le digo a mis hijos, con mucho amor todo se puede. Con amor todo se puede. Pero falta algo muy importante que no le hemos mostrado al público. Algo que tiene un significado muy especial en los videos y es tu cocina, May. Por favor, muéstranos tu cocina, qué tal. Miren cómo ha acabado la mesa. La negrita del sabor, miren. ¡La cocina! Mi nuevo set para cocinar, pues las recetas navideñas que ya se vienen. Los pavos, la piernita de chantio que a nosotros nos encanta. Y muchas comidas y muchas ricuras que hay. Y así que esto fue la decoración. Y aunque todavía falta organizar más cositas, voy a limpiar la cocina ahorita. Pero miren, gracias a mis hijos, gracias a mis hijos porque ellos se les encendió la cabecita y decorar la cocina. Y bueno, esta fue la decoración. Bueno, me hubiese encantado que estuviera mi Chloe aquí conmigo. Sé que ella le iba a encantar el árbol. Los colores, porque le atrae mucho los colores. Sí, ella le atrae mucho los colores, pero bueno, sé que en algún momento se dará que mi nieta esté una navidad con nosotros, un fin de año. Y bueno, esta fue la decoración. Bueno, me hubiese encantado que estuviera mi Chloe aquí conmigo. Sé que ella le iba a encantar el árbol. Los colores, porque le atrae mucho los colores. No sé que en algún momento se dará que mi nieta esté una navidad con nosotros, un fin de año. Y pues, esto fue la decoración de la familia Moreira, con mucho amor para ustedes. Cabe recalcar que todos lo hacemos con mucho amor y que esta navidad sea con mucha prosperidad. Y que cosas bonitas le venga a su vida y a todos sus seres queridos. A ver, a ver, vean para acá. Yo quiero que nos peguemos una salsa choque navideña. Vamos. Uno, dos, tres. Campana sobre campana. Y sobre campana mía. Asómate a mi ventana. Ay, 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 ay. Campanas de Belén. Que les deseamos una feliz navidad a todas las familias ecuatorianas y las familias también que están fuera del país. Que pasen una navidad, así sea que nos comamos un arroz de huevo. Uy, mami, pero todavía no es navidad, pues mami. Así que nos comamos un arroz con huevo. Pero pasar un nido, que no nos falte la salud y la sabiduría. Siempre pensar positivamente y seguir adelante y disfrutar cada día, un día a la vez. Y pronto se vienen cosas y sorpresas nuevas para navidad. Porque la familia Moreira viene con todo para esta navidad. Sorpresas, regalos, comida navideña, regalitos para ustedes. Y el pavito, y el pavito, mimo. Y la fija el chancho. Y bueno, qué linda nuestra navidad y cómo decoramos nuestra casa. ¡Que viva la familia Moreira! ¡Que viva! Y vivan ustedes, que ustedes son los mejores. Y estén pendientes que se vienen más videos. Gracias familia, los amamos mucho. ¡Muah! 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 ¡Suscríbete al canal!